La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha aprobado las bases de las subvenciones que la Delegación Municipal de Deportes destinará al desarrollo de proyectos deportivos. En total, 73.100 euros que servirán desde para apoyar a las escuelas de promoción deportiva hasta fomentar la participación en competiciones oficiales. «Reconocer que las bases se han aprobado con cierto retraso con respecto a años anteriores, pero precisamente es por lo novedoso de estas bases, por lo que hemos sufrido este retraso, ya que hemos aprobado unas bases completamente nuevas, con el adjetivo de adecuar el reparto de las subvenciones públicas a criterios objetivos y en torno a cinco líneas nuevas de subvención». Entre los criterios que se contemplan para acceder a estas ayudas públicas destaca la integración, como apuesta clara de la Delegación de Deportes, de incentivar y premiar a los clubes que apuesten por la integración de las personas. Asimismo, está previsto aplicar próximamente un plan de deporte adaptado que tendrá como objetivo que todas las personas tengan garantizada la práctica deportiva en Chiclana sin que una discapacidad física o psíquica sea obstáculo para ello. «Hay otro criterio, igual para nosotros, igual de importante, que es el de igualdad, presente en cada línea de las subvenciones, en las cinco líneas y en el desarrollo de la obligación, tanto de nuestra Constitución como del Estatuto de Autonomía, que impone a las Administraciones Públicas. Por lo tanto, desde la Delegación de Deportes apostamos por una medida clara de acción positiva que premia el deporte femenino e incentiva a los clubes que fomenten a las deportistas chiclaneras. Cuanto más mujeres haya practicantes de la actividad deportiva, más puntos para optar a las subvenciones». Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que el lunes será el acto de recepción del documento que certifica Chiclana como candidata a Ciudad Europea del Deporte 2015. Con el objetivo de conseguir el máximo apoyo posible a esta iniciativa, la Delegación Municipal de Deportes coloca un stand a diario en la Feria del Vino y la Tapa de Chiclana para recoger firmas.